Nosotros fuimos invitados por la Facultad de la Armada para participar de este seminario, de estas ponencias, creo que es muy importante todo lo que se está brindando en la misma, porque ¿a qué mira? Mira los recursos que nos provee el mar. Creo que hoy el futuro está en los recursos marinos, no solo recursos turísticos, sino también económicos, y la idea es que a través de estos seminarios se puedan incorporar dentro de la currícula de cada una de las carreras que brindan la educación superior en la República Argentina, y particularmente la San Juan Bosco, que se empiece a mirar y a conocer los intereses marinos que están comprometidos, cómo debemos cuidarlos y cómo podemos explotarlos sin dañar el medio ambiente y el desarrollo sustentable de la zona. Nosotros hablábamos justamente con la gente de la Armada, con personas que se dedican justamente a lo que tiene que ver fauna marina, por ejemplo, el tema de poder sacar conclusiones que demanden en algún momento normativas y legislaciones que ayuden a preservar todo lo que tenemos. Sin duda, yo creo que estos seminarios, estos talleres, inclusive estas charlas dentro del ámbito académico, tienen que ser conocidos y extensivas a toda la comunidad y también, por supuesto, los legisladores, que son aquellos quienes tienen que realizar las normas que nos van a requerir. Esto tiene que ser el puntapié inicial para que se elegirle sobre la temática y, bueno, y se saque el mayor provecho para el beneficio de la comunidad en su conjunto. Bueno, el hecho de que convoquen a toda la comunidad realmente es más que beneficioso. Recién nos decían no darle más la espalda al mar, no solamente contemplarlo desde lo turístico y de lo bonito, sino también del recurso que es y de la preservación. Totalmente, hay que empezar a mirar al mar en su conjunto, teniendo en cuenta todas estas aristas. Nosotros pensamos en el mar y pensamos en el verano o en las ballenas. No, hay mucho en el mar. De hecho, la riqueza que tiene nuestro país no está en la tierra, sino que está en nuestra plataforma submarina y en los recursos que podemos obtener de ella. Bien. Junto con vos hay biólogos, hay personas que de alguna manera tienen mucho que ver con todo esto. Exactamente. Junto conmigo está la delegada de Natural, de Ciencias Naturales, la delegada de Humanidades, particularmente en el tema turismo. Así que estamos, toda la universidad está presentada, y el delegado de Ingeniería, estamos toda la universidad participando de esta jornada.